La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el taca atrás, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Envente una cosa nueva, la hao, taca ata po. Dale mamacita con tu taca ta, dale mamacita, taca ta. Mira como dice mi taca ta, que piense la fiesta, taca ta, la gente bailando, taca ta, con mundo gritando, taca ta, sube con volumen de taca ta, mueve tu pulito, taca ta. También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y ver a muchachitos que pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ka, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata No puedo soportar estar así todos los días Y siempre en la misma rutina Ya no aguanto más Mañana, tarde y noche Se pasan las horas Tirado en la cama Mirando la vida pasar Hablando por teléfono Marcando un número, el plazo otro Buscando algún amigo para poder Triste 15 ¡Ai! ¡Dale! ¡La va la cámara! ¡Mi amor! ¡Triste 15! ¡Triste 15! ¡Sí! ¡Utsmano! ¿No la cara es nada más? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Qué le dais? ¡Ereso es una azuletita re loca! ¡Dale, sí! ¡Dime! ¡Dale, dale! ¡Es la calle! ¡Levantate! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Te queremos desear feliz cumple de parte de todas. Bueno, que te queremos, que lo disfrutes, que es único, es una etapa de la vida única, emborrachate mucho, tenés muchos novios, que eso, bueno, eso es lo de menos. Y bueno, te queremos desear feliz cumpleaños entre todas, entre, bueno, Fiona, la Eve, la Flor, Vicky, Fabi, bueno, yo que soy la más linda, obvio. Y bueno, que la pases súper linda y que te queremos. Te mando un beso, tío Jorge. Ah, y te mando un beso, tío Jorge, que seguro te va a venir a visitar. Hola, Sele, felices 15, espero que la pases genial en tu día, te quiero muchísimo, gracias por todo, gracias por siempre apoyarme, escucharme, etc. Y bueno, nada, te quiero mucho, pasala genial. Bueno, Sele, este tema, otro tema, es para vos, de parte de nosotras dos. Y con mucho amor. Y con mucho amor, sí. Él no va a venir, porque sigues esperando, ya se ha pasado otra noche, que sola vas a dormir. Él no va a venir, él no va a venir, y te quedaste sin nada. Él se ha sacado unas ganas, y te olvidó al partir. Él no va a venir, él no va a venir, él no va a volver, no va a dejar a su señora, eres amante por horas, la que lo hace reír. Él no va a perder, por un castillo en su casa, las aventuras se pasan, cuando no existe querer. Él no va a venir, a tus amigos les cuentas, cuando desnudas te acuestas. Y lo que sabes hacer. Él no va a volver, no va a dejar a su señora, eres amante por horas, la que lo hace reír. Él no va a perder, por un castillo en su casa, las aventuras se pasan, cuando no existe querer. Él no va a perder, bueno, cele espero que te haya gustado, viste, canto bien, pero bueno. Llegó tu día esperado, que tanto ansiabas por tener este día. Yo, contentísima, que soy tu abuela, y espero que lo disfrutes mucho con todas tus amigas, tus familiares, y todos los que te van a rodear este día de la fiesta. Que te diviertas muchísimo, hija. Te quiero un montón. Bueno, espero que en tu día la pases bárbara. La verdad que me cuesta horror decir todas estas palabras. No hay palabras para decirte lo mucho que te quiero. Y nada, a pesar de todo, de nuestras peleas, lo mejor, lo mejor, junto a toda tu familia y todas tus amigas. Bueno, cele, llegaron tus quince, hija. Espero que lo pases lindo, con tu familia, con tus amigos. Sabés que te quiero un montón. Y bueno, si hoy en día estuviese tu padrino, te diría, te está mirando de allá. Felices quince, Chucky. Te quiere. Pásalo linda, hija. Un beso. ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿O a quién estarás queriendo? ¡Menú! ¡Yo soy Melú! Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza A quién le mientes como a mí y no le importa Fuera, 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 fuera vanidoso Fuera, fuera La veintiuno ¡Epa! Ponete un flash Sexy Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura El swing me agarra Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy La que me atrapa Ven y mueve tu cintura Ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo Como culebra Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Más de un poquito más Más de un esclavo vive en sus tierras Quiere tu savia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Báilale, bailarás, bailala otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Báilale, bailarás, bailala otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Báilale, bailarás, bailala otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed